entrevistas cubrimientos y mucho más aquí en zona captiva escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como zona captiva visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba zona captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com hola qué tal amigos de zona captiva soy felipe carrillo sean bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo recuerda que también los puedes escuchar a través de las plataformas de podcast de tu preferencia y desde españa llega a colombia dale a que bienvenida a zona captiva ay felipe gracias por invitarme a tu programa que me hace sentirme como estar en casa súper feliz de estar aquí bueno al día quiero conocerte y quiero que la gente de zona captiva te conozca cómo fueron esos inicios musicales yo te cuento todo lo que quieras porque me vas a conocer con mucho cariño y porque yo creo que eres una persona muy linda muy cercana y que para mí es un privilegio también estar aquí contigo felipe te cuento empecé con seis añitos a muy corta edad cuando ya empecé a componer y sabía que mi mundo era la música escribir mis propias canciones y poderla interpretar al público fue un reto muy grande porque la verdad no ha sido nada fácil pero la verdad me ha compensado y me hace sentir muy agradecida a la vida de poderlo compartir si era lo mismo en este sillón aquí en colombia aquí contigo y bueno hablas de colombia porque también has estado aquí en colombia y has tenido la oportunidad colaborar con colombianos sí bueno he conocido muchos colombianos bueno en españa tú sabes que hay mucho tengo la suerte que conocí muchos colombianos y ya conocía esa cultura un poquito y lo lindo pero cuando he venido aquí obviamente es muy diferente porque es uno cuando de verdad yo lo cuento cuando entras en colombia es como que ya el cuerpo lo empieza a sentir hasta en el corazón a mí el corazón te lo cuento se me pone nervioso se me es se me ruboriza eso bueno o malo felipe es como lo que va a tomar para mí el percibio de mi cama esa colombia me encanta yo sí claro que sí bueno estamos hablando estrenando una nueva canción yo tengo voz eso es porque yo pienso felipe que todos del mundo tenemos voz esta canción yo la tengo muy dedicada para las mujeres que desgraciadamente pues están viviendo todavía vivimos en una época una sociedad en la que todavía estamos sufriendo muchos malos tratos y mucha mucho dolor para muchas mujeres pero también como no para hay hombres que también sufren y hombres que sufren también muchísimas cosas y bueno va apoyado para todas esas personas que no se queden callados que puedan transmitir lo que sienten y que no se queden nunca menos que nadie todos somos iguales y todos tenemos que aportar lo que queremos y lo que deseamos y como dice la canción todos tenemos dos ahí está bueno aria que viene para ti con que artistas te gustaría colaborar mira hay muchas cosas que me encantaría aquí sobre todo en un concierto aquí en colombia que ya mismo lo vamos a empezar eso para mí va a ser una gran satisfacción ver a mi público colombiano y apoyándome porque desde la primera vez apostaron por mí y me han apoyado entonces cuando yo me vea vuelva otra vez que voy a volver prontito va a ser para mí todo un éxito pero fíjate que hay muchos artistas que en colombia tienen muchas artes y es que aquí se pasa por las calles ya empieza la rumba a sonarte por el cuerpo y el cuerpo se estaba moviendo por todos lados es que es normal pero aquí bueno carol g chaquira y hay muchos artistas que son muy reconocidos y no reconocidos pero hay mucho talento y mucha voz en toda colombia la verdad tú nos estabas contando que en un concierto aquí en colombia que más viene para darle vienen muchas cosas que yo sepa habrán cosas que vienen que no las sé porque el destino nunca se sabe pero creo que vienen cosas todas buenas positivas porque eso es lo que he intentado de sembrar en el camino de mi trayectoria y al final uno cuando siembra cosas buenas con cariño en todo tu carrera al final pues florecen los mejores frutos que eso es lo que espero que este año que termina 2024 acabe como yo sueño con esa canción yo tengo voz y más que viene y bueno y el 2025 ya iremos viendo que viene mucha sorpresa que ya te iré diciendo felipe porque vienen cosas y canciones género que a lo mejor nunca he cantado y me voy a atrever ya que tocas el tema de género eres una mujer versátil qué géneros nos vas a interpretar próximamente no te lo puedo adelantar porque lo que sí te digo que soy versátil que utilizo el urbano te canto hasta operar canto un nuevo mucho me gusta mucho la música me he dedicado desde pequeñita estudié en el conservatorio en españa estaba bueno todo en la experiencia en escenario llevo toda mi carrera subido en el escenario entonces al final pues como que me gustan todos los géneros siempre todos aportan algo te pueden aportar diversión te pueden aportar un mensaje te pueden sentir romántico te puedes sentir cariño o incluso te puede dar un tema esa fuerza que dices tú que me voy de aquí que yo me encuentro por eso quiero que mis temas y herramientas también puedan aportar en la sociedad y que cuando escuchen las cajas en la gente yo tengo voz lo manifiesten y lo puedan hablar por eso me gusta ya que estoy en esta en esta profesión que la pueda la podemos utilizar bueno hablando de yo tengo te han callado muchas veces más de que de que tú te piensas y desgraciadamente porque yo soy una persona que soy como una mariposita y para bien o para mal yo sin natural no tengo filtro y a veces pues muchas veces hay gente que pues no le gusta lo que uno piensa yo lo entiendo pero uno es como no se debe de cambiar porque al final no vivimos en una máscara no vivimos en una persona sobre hecha somos lo que somos y entonces porque nos van a tener que callar si a mí por ejemplo me gusta la sopa y a ti te gusta el filete pues bueno yo creo que son respetables todos los gustos y no es malo poder decir lo que a uno le gusta pero si me han hecho callar muchas veces y me han hecho llorar y me encanta ese mensaje que tú dices me encanta muchísimo y bueno a las redes sociales felipe que nos sigan todo el mundo y también te voy a seguir a ti te voy a tener conectada y yo a ti tú ahora me dices para seguirnos y también invito por hasta para que todos nos sigan por dalias como las flores que dice muchas veces la llave en inglés que pero no es dalia que con nuestro idioma hispano que yo siempre digo que porque vamos somos muy internacionales pero nos gusta hay que llevar a nuestro país y nuestro idioma por bandera así que dalia gay y nos podemos mensajear escribir que con mucho cariño pues les voy a contestar a todo el mundo dalia yo quiero que nos regales para finalizar a todos ustedes un pedacito de yo no tengo voz yo tengo voz eso en ese momento yo no tengo voz estoy pero yo tengo voz pero yo tengo voz para ti vale lo pueden buscar en las redes dalia que oficial o por dalia que lo pones y también va a salir venga va ahí y yo gasto por ti no te preocupes yo tengo voz para hablar yo tengo voz para decir lo que pienso lo que quiero aunque no te guste a ti yo tengo voz para cantar yo tengo voz para expresar en este mundo en el que vivo sin que nadie me pueda hacer yo tengo voz y si que tiene voz y si que tiene voz Felipe un placer estar aquí contigo y espero verte prontito gracias igual entrevistas cubrimientos y mucho más aquí en zona captiva escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como zona captiva Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba zona captiva